Necesitábamos este triunfo, no sé si por ahí con tanta cantidad de goles, pero necesitábamos el triunfo fundamental para salir de la mala racha en la que veníamos, de tantos goles en contra, y bueno, hoy por suerte pudimos mostrar de momento buen fútbol, buen juego, y de momento garras que lo caracteriza Independiente siempre, ¿no? ¿Qué partido en el primero, no? En el primero Independiente lo vimos un equipo bien equilibrado, bien con la pelota, efectivo, y bueno, cuando en el segundo tiempo por ahí Martínez le pedía que manejaran el partido, que por lo menos que tuvieran esa presencia como lo tuvieron en el primer tiempo, como que se perdió Independiente. Le regaló demasiado la pelota a San Martín, San Martín quizás no tuvo la astucia como para lastimar, ¿no? Pero a ustedes le dieron demasiados, es como que me pareció a mí, me dio esa sensación que tenían el resultado ya de 2 a 0 abrochado, como que ya lo habían ganado. Sí, no, por ahí es como decís, bueno, nos relajamos quizás en el segundo tiempo, y también coincido con lo que decís vos, quizás San Martín no encontró el camino indicado para llegar, con la mayor claridad, a Nacho, pero bueno, en el primer tiempo metimos muy buen fútbol, en el segundo quizás, como decís vos, no nos logramos acomodar, San Martín tiene su buen equipo, su buen juego, nos acorraló contra el narco por un momento, pero bueno, en el momento en que más complicado estábamos, Cristian encontró una pelota en el área, pudo definir, y volvimos otra vez a tranquilizar el partido. Y a manejar la pelota, ¿no? Por ahí un desacierto otra vez en defensa, nos costó un gol más, pero bueno, lo importante, como te digo, como te dije hoy, es rescatar los 3 puntos del local, el salir de la mala racha en la que veníamos, y bueno, sumar otro triunfo más en casa para trabajar más tranquilo en la semana y pensar en el próximo rival, ¿no? Para seguir adelante con el objetivo, ¿no? Que es llegar lo más alto posible. Y una defensa es un jugador de experiencias, hablo del pibe de Sica, que se va acomodando con ustedes, porque estás vos, está Hernández, que hoy volvió el Kika, y además Martín Olman creo que lo veo mejor jugando en esa posición que quizás más en el medio, porque le da salida al equipo, ¿no? Sí, por ahí, tanto él como yo, ¿no? Encontrarnos de frente a la cancha es mucho mejor, ¿no? Porque tenés más panorámica en el juego, podés salir con la pelota al pie, y bueno, como decís vos también, quizás Emiliano es el más chico de la defensa, pero bueno, hoy quizás no me tocó tener un buen domingo a mí, porque creo que el primer gol me lo como yo, pero bueno, tenés el respaldo de tu compañero, y el respaldo del resultado hoy, porque otra vez ha sido la situación, si hoy nos comíamos ese gol y no íbamos otra vez con la derrota, ¿no? Pero por suerte, como te decía, pudimos lograr un triunfo importante ante un rival importante, y bueno, si bien los de arriba están un poquito lejos, mantenerlos entre los del medio, y tratar de poco llegar al objetivo que tendrá entre los primeros ocho. ¿Qué le aporta Gonzalo Lán al equipo, a este equipo que hoy tuvo? A Gonzalo Lán como un goleador, junto con Álvarez y Rod, que entró en el segundo tiempo y metió dos, todos los delanteros convirtieron goles. Nada, Gonzalo es un chico que vino a sumar, que es un goleador importante, ¿no? Pero bueno, en los primeros partidos no se le dio el gol, pero él deja todo por la camiseta, se da cuenta que es un hincha más independiente, corre todas las pelotas, si no se le da el gol, sigue metiendo, es muy importante para el equipo, hoy gracias a Dios, y para la alegría nuestra, pudo convertir, y bueno, como dice él, de ahora en más, se me abrió el arco y no me para nadie, ojalá que así sea, y los chicos que están en el banco le meten presión, Cristian hizo dos goles, Martín hizo uno, así que contento por ello también, ¿no? Porque si bien atrás hacemos por ahí un buen laburo, adelante también hay que llegar y meterla, y hoy creo que de los ataques que tuvimos, tuvimos más o menos el 70-80% de eficacia, porque las veces que llegamos tratamos de convertir, y bueno, gracias a Dios los tres delanteros que entraron, que estaban en cancha, pudieron hacer goles. Gracias Diego, bueno, y el domingo el gran partido, con Boca, que ganó, así que, ¿qué partido? Sí, otro lindo rival, ¿no? Con también un gran técnico como Alexis Cortés, y un equipo que también trata de jugar al fútbol igual que nosotros, así que esperemos que sea un lindo partido, y esperemos que nosotros sigamos en la racha del triunfo.